como este es bienvenido a un nuevo vídeo y volvemos con el día royal este es como el tercer día seguido después de esos días que bueno que digamos que no pude subir vídeos pero ya volvimos y como pueden ver ayer me tocó este cofre gigante no es gran cosa lo sé pero es gratis aunque bueno y también vamos a tener 3.000 de oro y ya listo 3.000 por si acaso algo vale oro y vale mucho amigos el cofre gato hubiera molado que fuera la nueva pero bueno lo que sea pueda pues menos del 8 no puedo tocar murciélago pero vamos a ver también un cofre gratis y ahora en el clan vamos a ver mucho lo más codiciado que hay hasta ahora mismo vamos a echar una batalla este elemento que estoy usando un mini control bastante raro y me quedan porque estoy usando el gigante noble en un minor control y la respuesta por ejemplo de la torre de acá no sé bien 100 de vidas por ejemplo y no te vas a tirar veneros con el veneno porque a lo mejor te tira peca todo el reto para defender san que el que hago yo es grande noble siempre llega y bueno terminamos tomando la torre esa es la razón por si no lo sabía que me pueden tocar una y de repente estoy normal ahí jugando y me tocó un cofre gigante y yo como que qué pasa aquí y le he tocado me voy a tener una carita para responder y la otra por el otro lado y lo de los directos al otro dice uno pero digamos que se me ligó y no pude san digamos que si le pego un poco el veneno y luego le tienen a hacer carga y vale 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 que se me está ligando el lío de la propia monquita era y una torre menos me voy a pegar colocando un recolector el otro rey voy a reducir un poco pero bastante mejor algo que nada el mago hielo parece que no pero hay que pegar si es un mago hielo lo va a quitar por tres de alixir 200 aunque es más para defender lo que se me haría falta esto más es que bueno contra esto digamos que es que que no pues vale no le salió tiramos esto por aquí y vale y esto para el mundo vale bueno digamos que como que estoy en activo por un tiempo durante tiempo y bueno la razón fue la de que bueno no pude subir vídeos porque hay que uno entre que no estaba investigado a veces no tenía ni siquiera tiempo sabe además no es por el que yo tenía nada era por mí y vale de nuevo hacer la misma de antes con la gobería de la torre de la tuya tomando a mineros ¿sabes? a mineros venenos bueno ese es el el afán del man del control ¿sabes? como el significado y para lo que más sirven en su mayoría vale pero no me acaban tomando la torre y yo la daré igual y encima me tiré a un reconector ¿qué pasa esto? bueno la otra parte es como que te la vamos a perder solo por culpa de golpes estaba más o menos ganadita controlada pero no lo logramos tiene sus partes buenas y sus partes malas ahora por cierto voy a empezar a jugar un poquito las copas ¿sabes? antes no jugaba en copas ahora sí voy a empezar y bueno la verdad que comete más no es que empiezo a jugarlo en tres días y no es que sea bueno ni nada por el tribunal y vale juego minor control un golpe menos un golpe más pueden notar la diferencia ya hemos bajado un montón vale bueno vale compañeros si tuviera huele fue un entramazo pues bien ¿está bien? vale 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 ¿qué es esto? ¿pero qué es esto? una tropa con salpicadurita aquí lo picaban me voy a tirar me voy a tirar los tres delitos ahora no voy a tirar el veneno porque creo que en realidad la pueden tumbar al menos al menos le hicimos daños otra torre ¿saben? con las guerrillas el gigante noble también es bueno guardárselo este uno se los aconsejo si tienen a buen nivel las arqueras y bueno el gigante noble creo que mayores de arena 7 o arena 8 lo deben tener ya a su nivel ¿saben? también a lo que me refiero porque es como como que yo lo tengo el 9 pero también está la gente no quiero ganar pero está la gente que tiene las cartas por ejemplo hay gente de arena 6 juega con bueno arena 6 no de nivel 6 y juega con torre no parece que ya una vez que veo que le tomo la torre con eso porque ya dejo el guardán y ahora tiramos cosas y puedo tirar doble noble encima eh doble noble mira 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 veis que hoy lo voy a decir una vara capaz de bum 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 doble noble y esto es partido pero partido las buenas eh por cierto el desafío del complejo en gafo de jugar y termino mal mal no demasiado mal vale no sé por qué aquí está torneos y van a poder ver que fue pero fue un cero porque mi compañero es malísimo y el otro también hay que bueno pero de almacén con una sola y rayos estamos aquí pero bueno y bueno ya que tengo esto podemos empezar a jugar el que lo crean porque encima mío tengo eso y digamos que hay verdad en la cabeza y es como como que no crisis qué rayos como hacer el pintor que era se vino arriba se vino muy arriba digamos que es un chico un caballero por aquí por aquí tiro un minero aquí una descarga y bueno daño por la doble no sabe parece que no parece que las alquerichas pegan y bueno esta bueno es que yo soy el mejor jugador de que de rival hablando en el que el canal hype y dragon gamer en los anteriores videos ya deben haber visto su vídeo bueno por si acaso no lo que dice es que bueno no va a poder subir vídeos y cambiar la descripción en los otros vídeos aunque aunque el canal antiguo de mi amigo sabe y como cadena el canal antiguo porque digamos que la otra cuenta de la funcionalidad y yo lo explico en su vídeo el canal antiguo que lo peta un poco un poquito mucho soy nunca ha recibido nada pero bueno igual porque a base de eso está tomando en el torneo esto aquí esto aquí y esto aquí es uno de uno más vale 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 vamos a remontarlo un poco si defendemos lo que se lleva más bien pero es que miren la de tropa que hay ahí como quieren que defienda eso y lo que se lleva más bien siente o pero se parece parece bueno el doble de princesa jiji jiji no vale por una vida que ha quedado en el tumbar en los torres no me han combinado pero tampoco bien se llama el contín chino asiático o japoneses como les quieran llamar digamos que he pegado un gran bajón de copas desde arena 9 hasta esto digamos que no está muy bien para nada bien vale voy a tener un recolector de esta parte para que no le beneficie nada esto vale 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 y ahora le pongo a la bomba estaría guay es que una bomba es ilógico que no tumbe una torre el globo sería lo más chico de la historia y estamos al verano lo voy a tirar por la final no pinto lado al menos si el mago eléctrico le pudiera pegar si le pego le pego le pego pero al menos tengo dos detectores puertos no pinto lado algo es algo bueno voy a guardarme el mago hierro y ahora tiro esto aquí vale 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 adelante noble vine biblioteca él Y bueno, eso es lo por el doble reconector que tenía Vale, yo sé Vale, vale, no, 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 no Pegó, 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 pegó ¿Te lo pongo tú me la vas a nobre? Sí Pero el nobre, el que es la tropa más rápida de la historia Y te lo tengo que parar Vale Vale, va, voy a la ayuda un poco Pero esto se me está yendo de las manos, ¿sabes? A base de eso me está tomando torre Oh, vale, 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 vale Si tengo una ayuda podemos hacer algo Voy a tratar de hacer algo si tú haces aquí Y le tiro la carga Y bueno, la torre le hemos tocado Un veneno falsivo, nunca viene mal Vamos a ver el papel eléctrico Aunque con una tropa no defiendes Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, eso no había forma de defenderlo Creo que se trae mejor jugar en el 2-2-2 Porque cuando viene a ver el siguiente video Lo voy a ver en el 7, ¿sabes? Y nadie quiere eso Vamos a ver un cofre gigante Vale, partida rápida Bueno, a ver A ver, vuelvo Savage y panda Bueno, a ver Tiene un más El colector Vale, mi compañero no tiene nada ¿O qué le pasa? Que yo solo no puedo jugar esta partida Ahora Vale, 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 vale ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué rayos? No entiendo nada de lo que está diciendo mi compañero Pero nada Vale, bien, 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 bien Y lo demás no tengo nada para defender El gozo Al menos no va a pegar lo que... Iba a pegar Si le tiene los venenos ¡Oye! Esperen, esperen, esperen ¿Qué pasó ahí? Me acaba de dar la torre a 397 Con un push de nada de elixir Ay, Dios mío Bueno Si quieren que suba Pokémon y... Bueno, voy a subir Pokémon y Nuzlocs Si les parece Sí, bueno, un Pokémon y Nuzlocs Como que no viene mal También lo puedo hacer Un Starter Lock, ¿saben? Y eso jamás viene mal Un Starter Lock bien, ¿saben? No, es Starter Lock Es Starter Lock porque... Dije Starter Lock de Pokémon Y Pokémon Y, no otro Vale, vale, vale Bueno, la torre se la hemos tocado y bastante Vale, sí Lo vemos que va llegando Uno Dos Vale, ya esto está ganado Esto está ganado Esto está ganado Ay, casi que no lo he ganado Casi Esto también quiere decir Lo que se es gigante Lo pegaba Lo golpe Y... Estaba un muerto Ay, no Pensaba que tenía 777 copas Pero eso no era 9, ¿saben? Y como que no No mola A ver, bueno Por cierto A ver, déjeme cambiar cámara Listo Los entrenadores Tienen Clan Disculpen Los entrenadores tienen clan De entrenadores reales La pregunta es Eso me he estado dando cuenta Bueno, la cámara Si quieren cuando grabe la cámara La puedo mover un poco más abajo, ¿saben? Vamos a ver Si logramos ganar Una partida En entrenamiento, ¿saben? Porque aquí contra este Jamás he luchado, ¿saben? La verdad es que no tiene cartas De chetas Creo que en su momento Fusieron alguien que tenía toda la legendaria Y como que no mola Bueno, ahora Este clan creo Bueno, también existe Muevo esto aquí A ver A ver Vale Entrenadores Entrenadores Reales Nada más que se puede buscar Ah, no Entrenadores reales Entrenadores Ah, sí, solo se va de rey Y los medios Un clan Que deben de entrenadores De rey Y si le damos a buscar ¿Ven? Si le damos a buscar Cada vez Cada vez Cada vez Un clan Distinto ¿Ven? Porque la gente No para De hacer el clan ¿Saben? Ok, ¿qué pasa aquí? Y sale Peca Álvaro ¿Quién está copiando aquí? Bien Miembro Veterinar Delirio En serio Y vale Bueno, digamos que Ayer me pasó Algo rarísimo Bueno, estamos haciendo algo Y terminó Mal Era un torneo Y terminó Bastante Bueno, lo que dije Mal Es bastante Mal Mal Es realmente mal En realidad Bueno, a ver Y aquí había una persona Que había pedido Cosas rarís La pueden poner En el anterior video Bueno, por aquí Creo que lo vamos a dejar Sí Porque ya que no tenemos Cofre de coronas Pues Espero que les haya gustado Los videos Seguido apoyando Que veo que tienen Bueno, al menos Algunos tienen Hasta 2 likes Y yo no le doy ninguno Y bueno Dije Que Hay personas Hay Gente Activa en el canal Y bueno Hay Dragon Gamer Y Dragon Gamer Como le quieran llamar El canal Lo tienen En la descripción De los 2 videos Anteriores Que fueron Cooperativas Aquí lo pueden ver Bueno, no Este no Miren Un poco En calle Bueno Aquí está El cofre Creo que fue este Sí Sí, sí Fue este El del cofre Gigante Pues Sí, que eso Juntos Lo Después Y En Primero Le damos un video Para mi Para mi canal Y luego En el video De su canal Iba a hacer No Para trolear Con duendes Y eso ¿Sabes? Y digamos que No sabía Por qué rayos Tenía un cofre Y con una En mi cuenta Pequeña No sé por qué rayos Cojo Lo abro Y de repente Le pide Un saboso La verdad Y sale De cosas De colorines Eso Que hay Cuando Pasa eso Y Digamos que Bueno De repente Un saboso La va ¿Sabes? Y luego Y luego Justo Luego Esto No fue En esta cuenta Fue En esta cuenta Aquí A ver Este Bien Aquí Bueno No sale No sé Por qué Pero bueno Ahora sí Espero que les haya gustado El video Si es así Apódenlo con un like Suscríbete Y hasta la próxima Adiós